Hey, hey, Sofía, hey, Africano y Puerto Rico y pidi boropo yam bolingo, papanzo, tando to pasie pipi ya yaka una coperera yo pazwani amati nabani yoko rangai mingi yopeli sususo qui osa linga aboye lako zongambo karabo salamoso bolingo eti kelo kote la memoria nangah masala taboye Mobao, 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 na lingio Mopao, 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 te quiero así Alineo na pesiomote y mananga Otalamay pambate y mwana mwasi hoyo Y manangekoti boroko y amulimu Pandoto mabanzo pasi anzoto Mopao ya kona kobele na yo Yo peli susu soki yo sali mambuye Polingo et piquen okote la mwana Asala tapuye